Bueno, Nacho Montenegro terminó esa primera experiencia, yo creo que se habrá pensado hoy mucho cómo armar esta carrera, ¿no? Después de la clasificación hasta que largaron. Sí, sí, contento. Sabíamos que teníamos mucho ritmo de trabajo debido a la carrera. Trabajamos muchísimo ayer sobre las generas sándalas de entrenamiento, sabiendo que más allá de la vuelta rápida teníamos que buscar ritmo de carrera con este neumático y lo encontramos rápido, así que estamos contentos de haber ganado esta carrera porque lleva un gran trabajo detrás. Entonces, Nacho, de aquí en más, ¿cómo lo fuiste analizando? Y después esa maniobra tan particular que lográs cerrar ahí en la chicana. Fue una maniobra límite, yo creo. Ya la venía estudiando a Rafa que él se frenaba medio incómodo sobre esa parte. Es un acuerdo muy clave, que abarren con muchos pozos a la hora de frenar. Y por el lado de él no está más sucio, pero más liso también. Entonces decidí tirarme ahí, tirar un poco más el frenaje y salió con los puntos. Balance de freno un poquito para atrás, se corrió, ¿no? Sí, le venía diciendo a Mauri recién que una vuelta anterior le di como tres vueltas para atrás para que no me bloquee adelante, justamente ahí por los pozos que hay. Y creo que me pasé un poquito, pero fue con lo justo. Felicitaciones. Gracias a vos. Ignacio Montenegro. Bien, son muchos.